Estamos gastando esa plata de la municipalidad porque no le alcanza a los comedores para poder satisfacer la necesidad de los que menos tienen. Y como nosotros pensamos los que menos tienen, que no así piensa ni el gobierno nacional ni el gobierno provincial tampoco piensa, estamos en esta situación. Yo se lo hice saber a Joaquín de la Torre y le hice saber otra cosa a Joaquín de la Torre. Nosotros tenemos seis médicos comunitarios, un programa que venía de Nación. Tienen que hacer maravillas para cobrar, más cuando el Ministerio de Salud en este momento pasó de ser un Ministerio de Salud a ser una secretaría con frases bastante duras, digamos, de nuestro insigne Facundo Manes, que parece que esta gente no tiene ninguna preocupación para atender la salud, remedios de HIV, meningitis, etcétera, etcétera, que todos lo sabemos. Pero ninguna preocupación, transformó. Ese ministerio lo transformó en secretaría. Y estos médicos comunitarios que eran pagados por un programa a nivel nacional, ahora están así, hace, acá hace dos meses que no cobran, yo creo, y no tienen a quién dirigirse porque está en la desorganización a nivel nacional que no saben a quién dirigirse. Dos o tetra y una odontóloga que dice, bueno, si estamos de esa manera, nosotros a fin de año cobrando 11.000 pesos por mes, nos vamos a tener que ir, no nos queda otra. Dice, ¿usted qué piensa, Intendente? Que yo no la puedo mantener, lamentablemente. No puedo absorber más gente, no puedo absorber más gente porque el hospital me está requiriendo, a pesar de las críticas que tenemos con el hospital, me está requiriendo una cantidad de gente, una cantidad de médicos y de insumos muy importantes. Porque hay otra cosa, yo no sé, hay una disociación entre lo que piensa el Consejo Deliberante y lo que pensamos nosotros. Yo no sé si ellos piensan todo políticamente, pero acá hay una realidad. Se están quejando, ayer se incendió el basural. ¿Y cómo no se va a ascender el basural si nosotros estábamos llevando dos camiones de basura al Cianse por día? Y ahora estamos llevando un camión de basura cada dos días. ¿Por qué hacemos eso? Hacemos eso por la sencilla razón que no tenemos plata para bancar el gasoil. Esto es muy claro. Estamos pagando de gasoil, nos fuimos de 500, 600.000 pesos, nos fuimos alrededor de 1.300.000 de gasoil. El mes pasado. Este mes no quiero ni pensar. Aumentan permanentemente las cosas. Es un verdadero caos a nivel nacional que eso, lo que pasa a nivel nacional y lo que pasa a nivel provincial, se transmite a nivel municipal. Todo esto lo estamos viendo porque a nivel municipal se están trasladando muchas de estas cosas que realmente no tenemos ninguna posibilidad de solución. cortar determinadas cosas. No vamos a prestar apoyo, no vamos sí a prestar apoyo moral, sí a prestar apoyo no económico, pero sí todo lo que podamos colaborar con la fiesta de GAN. Hemos tratado de suspender la fiesta de GAN, la fiesta de Arroyo Dulce, que es la que más insumía, y la fiesta de la Tortita Negra. En esas tres fiestas que nos insume alrededor de 350, 400.000 pesos, lo vamos a dejar para poder pagar los insumos necesarios, sobre todo los insumos hospitalarios. Pero lo que los señores concejales y sobre todo los señores concejales de la oposición vengan en paracaídas y caigan sobre la tierra, porque me piden informe todos los días por qué no funciona la cinta, por qué no funciona. Estamos trabajando, estamos tratando de arreglar todo lo que sea los residuos, pero por ahí piden cosas que no están, están en discordancia con la realidad. ¿Por qué están en discordancia? Porque estoy diciendo, estoy llevando un camión de basura, esta es la realidad, se hace cada dos días, porque no tenemos el presupuesto necesario. No tenemos el presupuesto necesario para la policía. Ritondo manda dos litros para que lo sepa la gente. El ministro de Seguridad Ritondo, dos litros, que acá hay discípulos de Ritondo, por eso se los digo. Dos litros de combustible por día para cada móvil. Una vergüenza, una vergüenza.